Música Sí, bueno, un partido que nos hacía falta jugarlo, porque, en fin, la competición está a la vuelta de la esquina. El domingo que viene posiblemente tengamos ya que medirnos en los cuartos de final de la Copa y hoy era importante pues acabar de ajustar algunas cosas. La verdad es que sí, después de la parada de la Alenca, posarnos en marcha aviat va suposar un repte bo, ¿no? Porque estamos concentrados en lo que ve ahora próximamente, que es partid de Copa, y continuar competiendo. Pues, bueno, ya voy a estar meis años fuera y trobaba falta esto de jugar a futbol y, bueno, hablando con la Ayala y eso hemos podido hacer que vuelva y muy contento. Trababa falta jugar con mis mis compañeros y es todo un placer compartir vestuario con ellos y competir con ellos. Sabíamos el que veníamos, no veníamos a perder un resultado, sino a trabajar, a agafar fuerza a las camas y, bueno, yo creo que sirve de mucho, aunque el resultado no lo refleja, pero creo que sirve de mucho. Sí, sirveixen para aprender, para ver cómo no tenemos un buen nivel, pero hay muchas cosas a hacer para pujar el nivel y aprender más a jugar a futbol con estos grandes jugadores. ¿Cómo es el primer equipo? El filial está para eso, está para ayudar al primer equipo y no vamos a ocultar que hay chicos muy interesantes, con muy buenas condiciones, que si somos capaces de trabajarlos bien de aquí a futuro, pues pueden tener una plaza en un futuro cercano en lo que es la primera plantilla. Hoy es un partido en el que también como entrenador me ha servido para sacar conclusiones y para seguir avanzando. Al final uno no puede dejar de remar porque esto es muy largo y vamos a necesitar el trabajo de todos. La plantilla está convencida, ¿no?, de que podemos hacer un gran año, de que partida a partida a poco a poco anemos buscando los detalles que nos agradan y que el míster nos dice. Yo creo que será un final de año con títulos.